Colombia 4.0 se llevará a cabo en Corferias, en donde habrá diferentes estandes de innovación, creatividad, tecnología y mucho más para que todos puedan participar y aprender. Allí también habrá un espacio de programación musical. Cerca habrá una tarima de inclusión TIC donde las personas con discapacidad podrán sentir la música. También habrá servicio de interpretación para la programación musical y para las personas con discapacidad visual habrá audiodescripción. Así todos podemos disfrutar. El horario de este espacio es Del 24 al 26 de octubre, 12 de mediodía hasta 2 de la tarde, 5 de la tarde a 7 de la noche. Vamos todos a participar y disfrutar de todo lo que te trae Colombia 4.0 para ti. Recuerda que la entrada es gratuita con previa inscripción.